Agualonco A mi valle de atriz de canto, a mi valle de atriz de canto En las notas de mis canciones, hay en ellas cariño tanto Hay en ellas cariño tanto, que renacen mis ilusiones En mi tierra las delgaderas, en mi tierra las delgaderas Y a lo largo de sus praderas, y a lo largo de sus praderas Van alegres estos cantares Es al ritmo de este babuco, es al ritmo de este babuco Que yo brindo por sus mujeres, pizarrosas, tiernos, capullos Pizarrosas, tiernos, capullos, y muy fieles a sus quereres En mi tierra las delgaderas, en mi tierra las delgaderas Las yapatas y los prigantes, y a lo largo de sus praderas Y a lo largo de sus praderas, van alegres estos cantares Bailando con son sabrosón, y son su reino Minariño es tierra firme, el trabajo es su bandera Sentinera de la patria, porque aquí está la puntera Vamos todos a bailar, este ritmo son su reino Vamos todos a bailar, este ritmo son su reino Y si el mundo es forastero, con plástico yo le enseño Esta es la música de mi tierra Para enviar en su vez verde, para pasco su carera Para enviar, para pasco su carera El tumba con el maravilloso Y en la unión la sombrerera Vamos todos a bailar, este ritmo son su reino Vamos todos a bailar, este ritmo sosureño Y si el mundo es por aspero Con plástico yo le enseño Sando la tierra caliente Con su industria panelera La manievo es una mina Y con palestra nevera Vamos todos a bailar, este ritmo sosureño Vamos todos a bailar, este ritmo sosureño